¿Qué es lo que vamos a invertir en este convenio de 58.000 millones de pesos? Bueno, vamos a invertir en este convenio 58.000 millones de pesos. Pues ya Empresas Públicas Termina viene ejecutando inversiones cercanas a los 30.000 millones de pesos. Es decir, que con esto vamos a construir la construcción de colectores y para que ojalá en el 2024 estemos construyendo por el orden de 30.000 millones de pesos la segunda planta de tratamiento de aguas residuales y que por allá en el 2028 le estemos tratando el 30% de las aguas residuales de nuestro municipio. En ese momento la petar de la marina, ¿qué porcentaje está haciendo ese tratamiento de aguas residuales? Está tratando el 14% de las aguas residuales de nuestro municipio. Casi todo el sur de Armenia ya está siendo tratado y descontaminado y está siendo descargado en buenas condiciones a la provente cercana a la planta. ¿Las obras de ese convenio tendrá varios frentes o cómo va a ser el proceso y el inicio de las obras y la descontaminación? Son varios contratos, pero van a estar todos sobre el tramo de la acción de la Florida. Arrancan en la Mariela y terminan en Arenales sobre Tres Esquinas. ¿Qué va a pasar o qué ha pasado con la gobernación del departamento del Quindío? Que aunque es un compromiso también de ellos, pues no lo vemos como en este convenio, señor Rente. Bueno, esperando que ellos entiendan que Armenia también es Quindío y que Armenia también requiere inversiones en descontaminación y que en algún momento puedan ellos, dentro del presupuesto anualizado de la gobernación, garantizar recursos que aumenten la tasa de descontaminación en nuestro municipio. ¿Cuál fue el argumento que dio la gobernación para no vincularse a este proyecto? Bueno, ausencia de recursos, incapacidad financiera según la gobernación, aunque se han comprometido en un documento formal de disponer las denuncias en este cuatrienio 4.000 millones de pesos que lamentablemente después fueron negados o bajados del propósito de planificación. ¿Cómo afecta esta falta de estos recursos para completar el proyecto? ¿Para qué quede como el alcance total? Bueno, siempre hace la afectación. Nosotros lo que hicimos fue correr las fases de ejecución y nosotros empezar a cofinanciar lo que la gobernación no va a cumplir. Sin embargo, cualquier recurso que falque, pues obviamente disminuye la posibilidad de éxito del proyecto y aumenta los años de ejecución del propósito. Entonces, siempre vamos a requerir que la administración departamental obviamente cumpla con compromisos y ojalá aún en mayor cantidad para que Armenia sea esa ciudad ejemplo, porque descontaminando a Armenia estamos descontaminando el 70% de las fuentes génericas del departamento. Hablemos de lo que el ciudadano del común siente, el tema de la salud pública. Vemos cómo los olores, los vectores que se generan por esos olores están afectando la salud pública de los armenios. Segundo tema, la biodiversidad. Son nefastos los indicadores de biodiversidad en estas 24 microcuencas sobre las cuales se vierten las aguas residuales de los armenios. Tercero, el tema del cambio climático. Los expertos en cambio climático han identificado que una de las mayores fuentes generadoras de gases de efecto invernadero y del calentamiento global son las aguas contaminadas porque pierde refracción el agua por estar contaminada. Entonces, son muchos, muchos, muchos los efectos que ocasiona esta contaminación. Pero también entonces ya vamos a ver cómo poco a poco el ciudadano, el común que es lo más importante, porque las autoridades podemos hablar de indicadores, de datos, de temas científicos, pero nosotros queremos creer que el ciudadano sienta cómo mejora su calidad de vida. Con ese proyecto se busca que Armenia sea la más limpia. Con eso se busca que Armenia quede al 100% descontaminada, estamos hablando. Llevamos casi el 15%, 14.5, 14.7 con la marina. Y con este otro proyecto que tenemos, la Florida, estamos hablando de más del 30% al 2026. Este es un propósito, no para decirlo sencillamente, sino también para cumplirlo. Aparte de ser una de las ciudades más limpias, más lindas, pues la forma de poder lograrlo es hacer entonces las inversiones. Los recursos son propios, es que acá hay algo histórico. Estamos colocándonos de acuerdo a las empresas públicas, el municipio de Armenia y la CRQ, para decir, vamos a invertir en la descontaminación de la ciudad y cumplir un plan de saneamiento y manejo de vertimientos, en un muy buen porcentaje. 60 mil millones de pesos, de los cuales nosotros estamos colocando 20 mil. Armenia no podría seguir invirtiendo solamente 400 millones de pesos en descontaminación. Eso daba pena, vergüenza. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es una inversión contundente y en esta es un colector de 19.6 kilómetros en el cual, pues lógicamente, vamos a lograr recuperar todos esos vertimientos que tenemos hoy en esta quebrada de la Florida, que nos está afectando muchísimo. Y el objetivo también para el próximo año es dejar también, al menos en curso, lo que es la construcción de la petar de la Florida para que recoja las aguas residuales de todo este sector. ¡Gracias!